Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Amaneció y un lucero se escondió, amaneció y el sol salió Amaneció y la luna se escondió, amaneció y ese mar brotó Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Chocolate se batió, que bonito, que bonito Caramelo se comió, que bonito, que bonito Jugo de mango tomé yo, que bonito, que bonito Conocer la noche y el día, oye, que bonito, que bonito Música Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Amaneció y un lucero se escondió, amaneció y el sol salió Amaneció y la luna se escondió, amaneció y ese mar brotó Música Para los que gozan DJ R.C. Música Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito La gigante está tocando y todo el mundo gozando ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La mi negra está llorando y todo el mundo cantando ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si mi corazón no late, yo estoy loco por buscarte ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con la gigante tocando, mis pregones voy dejando